Flor y Canto presenta En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía tuyida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poder acusarlo. Jesús le dijo al tuyido, levántate y ponte allí en medio. Después les preguntó, ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Se puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre, extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces, se salieron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. ¿Se puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Palabras con que Jesús confronta a los fariseos en el Santo Evangelio de San Marcos de este miércoles 20 de enero. Los fariseos, según el Evangelio, seguían observando a Jesús. Pero no porque quisieran aprender del Maestro. No porque quisieran escuchar las verdades del reino de Dios que Jesús enseña. Ellos lo observan con malicia. Como ahora en la sinagoga, donde Jesús se encuentra con un hombre enfermo, con la mano tullida, la mano paralizada. Ellos querían ver si Jesús se atrevía a curarlo en sábado para poder acusarlo. Obsesionados por la observancia de la ley del descanso sabático, no dudan en poner en peligro la vida de cualquier persona a la que debían servir. Jesús aprovecha este momento y les lanza a los fariseos una pregunta en términos que a ellos les resultaban agradables. Les gustaba hablar en términos legales. Y Jesús les dice, ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a una persona o hay que dejarlo morir? Las personas que se encierran en su obsesión por la observancia de la ley, incluso la ley religiosa, en lugar de ponerla al servicio de la vida, como es la voluntad de Dios, llegan a ser capaces de dejar morir a una persona con tal de cumplir ciegamente el mandamiento de la ley. Había, por otro lado, alguna corriente rabínica en tiempos de Jesús que afirmaba que salvar una vida es más importante que el sábado. Pero no es el caso de los fariseos que ahí están cuestionando a Jesús. Ellos, movidos por sus intereses, malévolos, habían olvidado que el valor absoluto de la ley está en orden a la existencia, en orden a la vida, principalmente de las personas. Todos los preceptos, por lo tanto, deben estar a favor de la vida y al servicio de la vida y del bienestar y de la felicidad. de las personas. Por eso, Jesús mira con tristeza la manera en que se han vuelto ciegos y no hay peor ciego que el que no quiere ver. En la obsesionada observancia de la ley se van olvidando de abrir el corazón para recibir la buena nueva del reino de Dios, la buena nueva traída por Cristo. Se cierran tanto que al verse exhibidos empiezan a buscar la manera de asociarse con otros para deshacerse de Jesús. Empiezan a planear el modo de acabar con Él. Se repite la historia. Para el ciego que no quiere ver es más fácil deshacerse del profeta que escuchar su palabra y entrar en el camino de conversión para escuchar la voz de Dios. En efecto, los preceptos, incluso los religiosos, si no se abren a la mir, si no abren su mirada a la propuesta a la enseñanza de Jesús, terminan en contra de la vida, en contra de la persona y en contra de la salvación. Que el Señor nos coceda a nosotros siempre abrirnos a la voluntad de Dios para hacer el bien en cualquier momento de la vida. Que Dios nos bendiga.